Mediante un oficio, el gobernador de Arauca, el doctor Néstor Bastianelli no aceptó la dirección del Hospital San Vicente de Arauca. En los próximos días se conocerá el nombre del director del centro asistencial. En las últimas horas, el doctor Néstor Bastianelli no aceptó el cargo de la dirección del Hospital San Vicente de Arauca, así lo confirmó el mismo gobernador del departamento de Arauca. El doctor Bastianelli me manifestó el día viernes, precisamente, donde desistía de las pretensiones del Hospital San Vicente. Desconozco las causas. Estamos en este momento en la tarea de buscar un nombre de una persona que tenga, que se ponga la camiseta por el Hospital San Vicente. Le he pedido mucho a Dios que me dé la sabiduría para que así podamos nosotros buscar la persona idónea y, sobre todo, que venga a trabajar por el Hospital San Vicente. Nada hacemos con que me ponga la camiseta, con que el director de la comunidad se ponga la camiseta si el director del centro asistencial no la tiene puesta. Es por eso que esperamos, en el transcurso de esta semana, ya poderle decir a la opinión pública quién va a ser el nuevo director de este centro asistencial. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, dio a conocer que en la asamblea departamental cursa un proyecto que será específicamente para el sector salud. En este momento hay un proyecto de ordenanza donde va dirigido hacia el sector de la salud. Uno va para construir la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Saravena. Es un compromiso que también hice con la familia saravenense y aquí va. Va un recurso de 4 mil millones de pesos que va para el rubro de población pobre no asegurada. La idea es que por entremedio de este rubro le esté girando la unidad de salud un promedio de 500, 700 millones de pesos al Hospital San Vicente. Esto es 4 mil, esperamos que alcance más o menos para unos seis meses, mientras conseguimos más recursos y podemos inyectarle recursos a este mes. El primer mandatario de los araucanos también confirmó que en este proyecto existe un rubro para el traslado de la parte administrativa de la S Moreno y Clavijo al municipio de Tame. También va la adecuación de la infraestructura física de la Moreno y Clavijo en el municipio de Tame para que se pueda trasladar este centro, la parte administrativa de la Moreno y Clavijo para el municipio de Tame. Hay otros proyectos que la verdad se me escapan, pero en su gran mayoría, casi la mayoría, van para el sector de la salud. También van unos de ley que son del Instituto de Renta del Departamento de Arauca, pero en su mayoría el grueso es para el sector de la salud. Con estos recursos aprobados en la Asamblea Departamental, lo que se busca es girarle al Hospital San Vicente de Arauca cada mes un promedio de 700 millones de pesos para el pago de los sueldos atrasados.